Con el objetivo de promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Tunja, la Alcaldía de la Ciudad realizó el evento denominado Semana Andina, donde participaron diferentes instituciones educativas. Más que lo que yo pueda contextualizar fue lo que contextualizaron los niños. La verdad que fueron muy claros, expresaron que cada cosa en su tiempo, que hay que disfrutar la vida, que hay que prepararse para asumir esa responsabilidad tan grande que es tener un hijo. El deseo de todos es tenerlo, trascender, pero unas circunstancias planeadas y deseadas. Eso nos compromete a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, a hacer un trabajo grande de cada una de las sectoriales, cada cual dentro de su responsabilidad para bajar esos índices. Uno quisiera que no estuvieran, como se encuentran hoy, proyectados casi a unos 300, 350 para final de año. No es lo que nosotros deseamos, por eso esas políticas públicas nuestras es de un trabajo constante, permanente, con la juventud, para comenzar desde el colegio y las bases, a trabajar competencias ciudadanas en ese sentido y en lo que tiene que ver con la orientación sexual. Para una de las integrantes de la Mesa Municipal y Departamental de Prevención de Embarazo en Adolescentes, esta actividad permitió concientizar a los jóvenes y a la vez integrarlos. Cerramos con broche de oro la Semana Andina, esta semana se conmemora desde hace ocho años en los países de la región andina y pues la idea es que hagamos un poco de ejercicio, de actividad física, como una forma de prevenir todas las situaciones de vulneración y embarazo en adolescentes en el departamento de Boyacá. Asimismo los estudiantes vieron en esta actividad una oportunidad para emplear su tiempo libre. Pues me parece muy chévere, están haciendo algo que no es común en los colegios, de venir de diferentes partes de Tunja a venir a compartir aeróbicos, es un ejercicio muy bueno para el cuerpo. Mucha gente puede estar haciendo cosas que no deben, preferible que estén acá en una actividad deportiva y que pues cambiegan a bailar. No se cierren, de que piensen que porque no saben bailar no van a poder disfrutar y no es así. Y pues de que traten de disfrutar todo. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una jornada de integración por medio del rumbatón, actividad que les permitió dar a conocer sus aptitudes y capacidades para el baile, divirtiéndose y compartiendo sanamente.